Métricas estados que te quemaran por dentro Salvaje me siento en mi en su espero Búfala es lengua que para mi no es algo nuevo, es no Panabi te tenemos el ir La ruta la marca que te llega para ti Yo chavo del DC en una noche sin fin Cerros en la calle en una bien yo estoy Me hice gay now Que nunca toque con mi sangre mamá por ti El ritmo siempre se enamora, bocetero débiles Pacto sagrado y ser juzgado por tus leyes Estilo de Barrio Bajo Yaco El Arriero Acopi Sasa Y lo rap y la música Uno, bajo, tempestado, sol, parcero Dos, tratando siempre de estar mejor Tres, como fieles andamos en pato Bogotá, Nici, alejado del fracaso Uno, bajo, tempestado, sol, parcero Dos, tratando siempre de estar mejor Tres, como fieles andamos en pato Bogotá, Nici, alejado del fracaso Siempre proyecta lo mejor para tu sangre El amor la mejor base para que el muro no se colapse Busca el avance, el infinito nace No te desvíes aunque la tormenta sale El miedo es natural al igual que el coraje Conquistadores de una realidad salvaje Bajo amenaza doctrinamos, dejamos mensajes Con tus razones y balas quieran callarte Es criminal, tratar de arrebatar El pensamiento libre de una forma irracional Porque asumir que tus sueños nunca cuentan Busca la meta, proyectala y reviéntala Nacimos de una vendetta, gritos de resistencia Oprimidos que ya no están Donde la sed de sangre pesa Y es una pena Cargar con esa cruz acuesta Usando el equilibrio alivio Tensos pasos en el filo De nadie me fío Así se vive en este lío Fuerte tensión Evitar el ser vencido Dejando apretar la secuela Enseñar que se guerrean Yo represento mi radea Uno menos que a las víctimas de guerra Eso es más siempre seré una luna llena Sin mirar atrás Dale a tu vida lo mejor que eres Siembra y disfruta lo mejor que tienes Camina lento Pero no disminuyas en lo que crees Que todo se puede Que todo se quiere Salgarando tu camino No seas uno de los demás Sabes que hacer Los hace camino al andar Y sé fuerte Ya no hay momento para oponerte La sociedad avanza Y nadie podrá defenderte Lucha Mantén siempre lista la capucha Señor matanza Que con su dedo nos apunta La lucha sigue quitando el velo Que no se iluda La gente se junta La gente se emputa Pueblos deserrados De la ignorancia y la arrogancia De un juego corrupto De una educación falacia Cuando se acelera el sistema Es cuando comienza el problema La gente se desespera Y el corazón se acelera Se cuestionan y pelean Preguntas sin respuesta De una sociedad en las entrañas Que mira la realidad Como gente extraña Tú siempre pa' adelante Mira nunca caigas Uno Bajo tempestado Sol parcero Dos Tratando siempre de estar mejor Tres Como fieles Andamos en pacto Bogotá DC Alejado del fracaso Uno Bajo tempestado Sol parcero Dos Tratando siempre de estar mejor Tres Como fieles Andamos en pacto Bogotá DC Alejado del fracaso Estilo de barrio Bajo en la casa Blanco es un duro 1990 me presenta Puro rap Puro arte Pura música Ya fue la quiero J.C.O. y Sasa Siempre pa' delante Siempre de frente Underground Music Underground Music Verás Tres Que Gracias.